... ... ... ... ... ... ... ... Yo creo que es interesante que año, con complejo a este año, y tiene una política de propietaria de la vida de los líderes, desde Bidena y de la iglesia de la República y de Italia van a varias veces. Es un bastante 광apés, que no en un día en esta situación de vida. en el país no hay, y vamos a esperar, que así me voy a seguir. Él es como un dibujo de presidente, que no se sabe mostrarse a otra país, apoyar a nosotros. Me esperaba que más ayuda, para que se volverá a勝az, que sea más poderoso, para que sea más poderoso, que sea más poderoso con el Espíritu de Cícero, que ya veo que la 21 de la celebración.